¿Lees la Biblia, Ringo? No con regularidad. Pues he memorizado un pasaje. De Ezequiel 25-17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la guianía de los hombres malos. Bendito sea que el pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendría a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Cuanto caiga me encanta sobre ti. Llevo años diciendo esta mierda y cuando alguien lo oía es que iba a morir. No había pensado mucho en lo que significaba, simplemente creía que era un rollo que le soltaba a algún hijo de puta antes de pegarle un tiro, pero esta mañana vi algo que me ha hecho pensar dos veces. Ahora se me ocurre que tal vez significa que tú eres el hombre malo y yo soy el hombre recto y que el señor 9 milímetros es el pastor que protege mi recto culo en el valle de la oscuridad. O será tal vez que tú eres el hombre recto y yo soy el pastor y que este mundo es injusto y egoísta. O sea, me gustaría eso, pero ese sueño no es la verdad. He visto el fin del mundo. He sentido toda esa muerte. Era solo un sueño. La verdad es que tú eres el ténil y yo soy la tiranía de los hombres malos. Pero me esfuerzo, Ringo. Me esfuerzo con toda intensidad por ser el pastor. Todos sois hijos míos y estáis perdidos porque seguís a líderes que están ciegos. Pero ya estoy aquí. He venido por vosotros. Quiero montar una brigada. Escucho. Una brigada pequeña. De cinco o seis hombres. ¿Os vais a enfrentar a cuarenta? De algo hay que morir. Dejad la placa en casa. Nadie sabrá jamás lo que hemos hecho. No vamos a resolver un caso. ¡Vamos a la guerra! ¿A qué te dedicas, Encanto? Vendo biblias. ¿Vas a alejarme de todo esto y hacerme una mujer decente? Y ahora cálmate. Entendido, cálmate. En algún lugar, en medio de ninguna parte. Te haré una sola pregunta y solo quiero que me contestes si o no quieres salir de esta convida. Sí. Bien, excursionistas. Vamos de excursión. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni occidentes. Existe únicamente un gran sistema de sistemas. Un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional, dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, jens, libras, francos y rubros. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América, no existe América, no existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la ATIT, y Tipón, Dow, Unión Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bin. El mundo es un colegio de corporaciones inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un colegio, señor Bin. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Los primeros años de este lugar era pura creación. Diseñamos cada centímetro, cada brisla de hierba. No es un parque temático, sino todo un mundo. Podemos crear la vida misma desde el caos. ¿Lees la Biblia? He visto el rostro de Dios. El mundo está tan preocupado con lo que puede hacer que nadie se ha preguntado qué debería hacer. Un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Los habitantes de este planeta hemos estado buscando un salvador. Realmente le sorprende que el hombre más poderoso del mundo cause tanta controversia. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha registrado la tierra tras las huellas de su pasado. Pero mientras algunos han buscado las claves del misterio, un hombre ha encontrado la forma de volver a darle vida al misterio. Poseo una isla cerca de Costa Rica y he pasado los últimos cinco años construyendo una especie de reserva biológica. Aquí, en esta isla privada, la ciencia ha desafiado a la evolución. La genética ha dedicado a la creación. Hemos creado atracciones biológicas de dientes tan asombrosas que cautivarán la imaginación de todo el planeta. Y la extinción es cosa del pasado. Bienvenidos. Ahora es el parque. ¡Eh, mirad eso! ¿Has visto algo? Los dinosaurios y el hombre. Dos especies separadas por 65 millones de años de evolución se han mezclado de pronto. ¿Cuánto carro? ¿Cómo podemos tener ni la más remota idea? ¿Has notado eso? De lo que cabe esperar. No es más que un retraso, eso es todo. Todos los parques de terciales son de retrasos. Cuando inauguraron Disneylandia en 1956, no funcionaba nada. Pero sin la tradición de los piratas del Caribe descarrila, no se comen a los turistas. Las alambradas están falleando en todo el parque. ¿Qué es eso? Los teléfonos tampoco funcionan. Digo que irme. Universal Pictures presenta No consigo que fuera sin parque, porque yo le débilamente. Una aventura que viene realizándose durante 65 millones de años. Así se entrenaban los cioneros. El conocimiento no equivale a sabiduría. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar un parabrisas? Sí. La sabiduría consiste en el centro. Todo el mundo dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que crees en las suyas. Ya sé. ¿Quién es que creen las tuyas? Nada. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. Bueno, gente, espero que os mueren los paseícos. ¿Dices de una secta o algo así? ¿A la gente le da miedo su interior? Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. Se despliegan y atacan casi siempre de noche, se esconden durante el día, aunque también combaten con la luz del sol. Los alrededores de Zaragoza recuerdan a tierra afgana, pero es una situación real, bien podría serlo. Los disparos son de verdad y la misión, una más de países como Líbano o Afganistán. Sin desvelar cómo, por seguridad, se hacen con rehenes. Nuestras misiones son siempre discretas, están rodeadas de una seguridad y un secreto que es necesario para el cumplimiento de las misiones y para el éxito de las mismas. Son los invisibles del ejército, la élite, los que son capaces de combatir en soledad. De su trabajo sabemos bien poco, porque está en juego la seguridad. Están entre los mejores del mundo, cuesta años pertenecer a las operaciones especiales. Acción, adrenalina y mente fría hace que muchos se queden en el camino. Todo el mundo pasa miedo, si no hay miedo no hay valientes. No se pueden tener preparadas todas las contingencias que pudieran venir. Tenemos preparada la gran mayoría, pero siempre puede ocurrir algo. El apoyo por aire, volando a ras de suelo, disparos de precisión que dan con el objetivo. No podemos contar más de las fuerzas especiales. Nuestra misión, que se sepan que existen, pocas veces vista por televisión, cumplida, aunque tengan que seguir siendo invisibles. El ser humano tiene un terreno historial de seguir a personas con gran poder. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe. Tal vez solo sea un hombre que intenta hacer lo correcto. Ahora lo sabemos, lo asesino. Los demonios no vienen del infierno. No vienen del cielo. Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Si un terremoto arrasa una ciudad, personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria. Este instinto se halla en todas las culturas, sin excepción. Así es como empieza. La fiebre, la ira, la sensación de impotencia que hace a los hombres buenos. Bueno, chavales, cambio y corto. Y le he elegido a usted, señor Bill, para predicar este evangelio. ¿Y por qué a mí? Porque sale usted en televisión, tonto.